Como todo en la vida, loco, hay gente que es de la puta madre, de la puta madre en el trabajo. Una amistad de carácter de gregario, la conozcas ahí de repente. Puede ser una amistad de la escuela, una amistad de la facultad, hasta que te metes un poquito más. Cala un poquito más, cala un poquito más, conoce a esa persona más de cerca, intimida un poquito más con esa persona y vas a ver que te encuentras con un monstruo o una monstrua. Ese es el tema. Mucha gente tiene un perfil muy asequible, muy dócil, muy dúctil, a cierta distancia. Pero métete un poquito, métete un poquito más, métete un poquito más para que veas el monstruo con el que te encuentras. Ese es el tema. Por eso hay que saber bien, 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 cuantificar y calificar a una persona. Cuando tienes algún interés, el interés puede ser comercial. En mi caso personal, generalmente son intereses comerciales, para hacer negocios, por ejemplo. Puede ser un interés laboral, acercarte más a una persona laboralmente. Generalmente es una indicación que viene el supervisor, obviamente, ¿no? O puede ser un interés vincular, relacional, romántico, donde ahí te llevarías muchas sorpresas cuando te acercas a esa persona específica y te encuentras con que en realidad se trataba de un Frankenstein. ¿Ok? Los voy dejando. Yo soy Miguel, es de Southridge. Los voy dejando. Gracias. Gracias.